Ay, ¿dónde, dónde, dónde está este cable? ¿O se ve? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde está? Yo no sé. Y es que el mueble de mamá tenía que limpiar y musical quería escuchar y para que sea menos aburrido. Es el momento, quería musicalizar Pero, ¿dónde, dónde, dónde está este cable? ¿O se ve? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde está? Yo no sé. Y es que el mueble de mamá tenía que limpiar y musical quería escuchar para que sea menos aburrido. Y, ¿dónde, dónde, dónde está este cable? Es el momento, quería musicalizar Pero, ¿dónde, dónde, dónde está este cable? ¿O se ve? ¿Dónde, dónde, 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 dónde está? Yo no sé. Uy, no sé. Uy, no sé. No se ve. Uy, no sé. Uy, no sé. Uy, no sé. Y es que el mueble de mamá tenía que limpiar Y musical quería escuchar pa' que sea menos aburrido Ese momento quería musicalizar Pero ¿dónde, dónde, dónde está este cable? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde está? Yo no sé Uy, no se ve Uy, no se ve Uy, lo tenía allí lejos ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias!